El trabajo manteniendo la distancia, hoy lo decíamos con Villa, que tiraba todo con potencia. Es inteligente García, toca, 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 y pocas veces tiras esa mano de poder de izquierda. Sabes que esta es una carrera larga. Ahí se... los dos, ambos con potencia, ahora el jab de Gervonta. Y ahora está llevando mucho más hacia atrás Gervonta que en los otros rounds. Héctor cambiando metralla, fuego cruzado a corta distancia. Muy bien hace porque en la tarjeta de Fernando Barbosa, 30-27 para Héctor García. Ambos peleadores zurdos. Sí, buenas hechuras técnicas, ¿no? De este Héctor García. Para nada, ningún improvisado. Peleador que ha recorrido todo el circuito boxístico desde el terreno amateur y demás. Y ahora, ante la oportunidad de su vida. Se equivocó rápidamente, le pasó la factura ahí a Gervonta. Paradito García, sin miedo a la pegada de Gervonta Davis. Va de nuevo de poder a poder. Un minuto por delante en el cuarto round. Buen jab de Gervonta. Bueno, con esa combinación de Gervonta, más de uno se hubiera ido a la lona. 1-2 y vamos con el recto de mano izquierda. Apretó el paso Gervonta Davis. Tremendo gancho de derecha movía la humanidad de García. Otra vez con la mano izquierda. Y a la olor a pólvora ha llegado. Misil al rostro de García que no se amelana. No, se planta ahí, directo en el pleito de Camila Telefónica. Valió la espera, valió la espera. Último segundo, si no sé si esta es la pelea de García. No, sin duda que no, Renato. Pero si era de Gervonta. Lo estaba haciendo bien. Y cuando se quedó parado, ahí las tiene de perder. Sí, eso de guapear ahí con un punchador con Gervonta. No es bueno. La campana los separa y regresamos con ustedes. Bienvenidos a la actividad. Iniciando con todo el 2023. Quinto round del combate. 19 para Gervonta Davis. En el cuarto round en la tarjeta de Fernando Barbosa. Sí, despertó finalmente después de cuatro episodios este tan Davis. Y a ver cómo puede ajustar Héctor García que no fue para nada un buen round el anterior. Yo pensaba, está extrañando a Floyd Mayweather que venía y lo despertaba como contra el Roli, como contra Mario Barrios. Se despertó solito. Y le costó esos nueve minutos encontrar la parábola para que el golpe de izquierda fuera por encima del hombro y llegase a la cara, pero empezó a llegar. Sí, y también nos deja de tirar el jab de mano derecha. Dando más Gervonta a ver si García cae en la trampa. La lucha por el jab de ambos. Uno con cincuenta. Todo el mundo a la expectativa de esta pelea. Vuelve a empezar con esos golpes rectos. Termina también con... Obozos a las olas blandas este Héctor García. Soltando más volumen de golpes. Héctor García. En el medio del ring ambos parados frente a frente. Medió la iniciativa para que Gervonta conectara el 1-2. Y la aprovechó bien Gervonta. Cuanto más activo sea con la mano derecha García, cuanto más activo sea con el jab, menos chances tiene de que Gervonta tome la iniciativa y conecta con ese poder. Ahí está ese jab. ¡Oh! Se cruzaban ahí con potencia. Perdón, fue a la izquierda cruzada la de Gervonta. 40 segundos para terminar el round 5. Cuidado con el hombro, le dice los empujones. Y qué bueno le viene a la pelea que no se desmantele por ahí Héctor García. Sí, en el round anterior le ganaron con claridad, pero no se vuelve loco en este, queriendo noquear o ser noqueado. Cuidado con la vuelta, ese estaba ahí en el cinturón un poquito bajo. Gervonta, la mano izquierda otra vez que llegaba con potencia para cerrar este round. Y nos mantenemos con ustedes. Acá entró la maquinaria Gervonta. Y valió la pena la espera, ¿no? Ahí, cómo llegaba ese cruzado de mano izquierda de parte del señor Tank Davis. Ahí Gervonta buscando a alguien en la tribuna. Aquí no vino Floyd, no vino. Abrazo para el coach Jonathan de Boxing House. También a los amigos de Coyoacán Boxing. Fren Juárez. Felicidades ahí por el proyecto. Un round más para Gervonta. Vamos a venir con el sexto round de la pelea y atacó rápido García. A ver si lo sorprendía. Le dio que andaba diciéndose cosas con alguien de país de primera fila. Y como decías, al enemigo ni agua y si tiene sed, polvo. Le dio ahí a ver si pescaba en río revuelto. Metiéndola a los costados. Con la mano derecha. Aprovechando los pocos espacios, ¿no? Que le deja Gervonta Davis este androide García. Y se tiró un poco más el llamo para no darle toda la iniciativa a Gervonta. Ah, ahí metió una buena a la derecha. La izquierda de Gervonta. Cerca el estadounidense, al menos en las tarjetas extraoficiales de Fer Barbosa. Tros round para el estadounidense. 3 a 2 hasta ahora. Y aumentando el volumen ahora el androide García. Sacando muchas más manos que en los dos primeros asaltos. Porque, claro, si algo no funciona hay que arreglarlo. No, y buscar la manera de puntuar. Gervonta metiéndole presión. Tratando de hacer la pelea más física Gervonta Davis. La realidad me lo complica. Cuando no lo dejas tirar esa mano derecha. Ese ya con el que mantiene la distancia. Y después suelta las combinaciones. Si presiona Gervonta. Ahí hacía. Lo agarra a veces para intercambiar a García. Y buen caminado de García hacia atrás para quitárselo de encima. Un minuto tocándolo al cuerpo con la derecha. Y luego el recto de izquierda por Gervonta. Doble jab largo. Le pesa la mano a Gervonta, ¿no? Pero Héctor haciendo la pelea que más le conviene. Oh, al cuerpo bien por García que recibía una mano izquierda. Pero rápido la respuesta el de Quisqueya. García tiene un problemón porque está girando todo el tiempo hacia la mano fuerte de Gervonta. Hacia la izquierda. Y Gervonta se ha dado cuenta y le conecta así todas las veces. Bueno, otra vez. El gancho de mano derecha. Del androide. En el medio del ring. Batiéndola con un pegador. Como Gervonta. Bueno, en el caso de Gervonta no se colche la mano más fuerte. Y un es que... Es tremendo. Chabón, la de atrás. La izquierda, pues sí, claro. Lo asimiló una mano izquierda a Héctor García. Que cualquiera se iba a la lona. ¡Ah! A ver qué dicen las esquinas. Estos tampoco saben ni qué ronda es. Se trabaja el cuerpo también. Oye, gracias a todas las fanaticadas. ¿No sabían qué ronda era o qué? Sí, no sabían. Y parece que no lo ponen en la pantalla porque también la gente de Royman Villa estuvo preguntando qué ronda. Pero si no saben qué ronda va, muchos menos saben cómo va la pelea. Abrazo para todas las fanaticadas. Imagínate en dos ronda cuando me preguntan si íbamos ganando o no íbamos ganando. En territorio mexicano, 12-21. En Santo Domingo, 2 de la mañana, 21 minutos. En Buenos Aires, 3 de la mañana, 22 minutos. Gracias a todos por permanecer en sintonía con ESPN Nocaut. De noche está Pañales. Y viene lo mejor, Tonga Reina. Round 7. Tres rounds para cada uno en la tarjeta de Puebla. Correcto, empate a 57, Renato Bermúdez. Ya ha costado más trabajo, ¿no? A Héctor García. También una actitud distinta a la de Gervonta. 92.54% el porcentaje de nocauts de Tank Davis. Un peleador difícil, García, para conectarlo. ¡Qué ópera! Y ahí otra vez esa derecha de Gervonta. ¡Qué peligro pasaba cerquita! ¡Ópera de las tinieblas! Otra vez con la mano izquierda de Gervonta. Ajá. Lo queríamos. ¡Vamos con todo! ¡Aguanta, Garganta! ¡Qué guerra! En el round 7. Sin dar ni pedir tregua. Respuesta de un lado y del otro también. Ahí la mamá de Gervonta hasta acá. La suyo, chavo, bloquealo. Está siendo el mejor round de García desde hace un buen rato este. Están conectados con las izquierdas. Viendo. Un minuto. Contando de no equivocarse ni uno de los dos. Hay que respetar la pegada y el boxeo de Héctor García. Ya estamos metidos en la segunda parte. Y Gervonta está soltando bombazos. Empieza a encontrar los espacios con ambas manos. Con el gancho derecha, con el recto de izquierda. Tiene que mantener esa mano adelante activa, García, porque va creciendo Gervonta. Sí, muchas veces no se ve porque siempre señalamos el poder de Gervonta, ¿no? Pero en la defensiva, el tipo mueve bien la cintura y ahí queda perfecto para atacar a las zonas blandas enemigas. Sí, recibe golpes porque le pasa como a Chocolatito en su momento. Que si vas para adelante metiendo presión, pues recibes golpes aunque seas muy bueno defensivamente. Pero recibe muy pocos. Se va a terminar el round 7. Y con menos solidez de lo que él tira. Es historia el séptimo en vivo desde Washington a casa llena para ver a Gervonta Davis. De los grandes vendedores que tiene hoy el boxeo. La manera que conecta a la derecha. Oye a la humanidad por ahí de el androide. Por primera vez arriba en las tarjetas extraoficiales del juez de hierro de ESPN acá, Fernando Barbosa. Este Gervonta Davis, 67 a 66. Racha de cuatro asaltos consecutivos para él, dice Roberto González. Desde la laguna, por supuesto que valió la pena García en contra de Gervonta Davis. Tienes que entender, te escuchaste cuando te dejaste la bola. Vamos, vamos, vamos. Vamos a mandar un saludo a Rosendo, el Búfalo Álvarez, que también está sintonizado. Gracias, campeón. Venimos con el octavo asalto de la pelea. La actitud de Gervonta Davis, acercándose ahí a la zona de fuego. Le piden al Gervonta que busque más el cuerpo, que lo había lastimado. Y ahí estaba el 1-2 con la mano izquierda finalizando García, sin miedo, el dominicano. Se metieron ahí al pleito de camina telefónica. No, no, pleito de camina telefónica lo hay en primeras filas. Toda la seguridad. Mira, que están mirando Gervonta y todo. Tiene que haber un pollo bueno ahí, ¿eh? Han parado el combate y todo, ¿eh? Están pidiendo tiempo. Hay una situación ahí afuera. Los amigos de Gervonta. Y aquí es pura gente de Gervonta Davis. Ahí no hay dominicano que pagó tique, ¿eh? Totalmente. Y hay muchos boxeadores en esa zona. Bueno, ahí estaban los Russell, ¿no? Sí. Y Stephen Jackson. Ahí está Stephen Jackson, con ese es difícil que se metan, ¿no? Ahí le tienes el de verde que está señalando cosas. Le está diciendo, vayan hacia atrás, que aquí no hay ninguno de mi tamaño. Además, acuérdate que Stephen Jackson fue uno de los, con Germaine O'Neill y compañía, de los que andaban con las gradas, quedándose con el público aquella vez. De los famosos... Sí, claro. Y la gente, mira, mejor está la de afuera. Terrible situación esto, pero vamos al centro del enzogado, donde estaban intercambiando, ¿eh? Sin darle y pedir tregua. En el toma y dame estos dos combatientes. Es raro esto, ¿eh? Que pase. Sí. Que la pelea se detiene. Le está dando poder al público también de... Si se le complica la pelea, tu peleador para la pelea. Sí. Y todavía... Bueno, que hay que asumir las consecuencias de esto, ¿no? Pero todavía hay gente que no se sienta y mucha seguridad en la zona. ¡Tacando las zonas blancas! ¡Oh! ¡Oh! Es izquierda, venenoso. Por parte de Yermonta y lo aguantó Héctor García. Yo creo que se está sorprendiendo Yermonta del aguante del dominicano, ¿eh? Abajo y arriba. Sobre todo que estamos hablando de 130 libras. Y que ha estado por el suelo en las 130 libras. Que ha tocado lona en su carrera. No es que sea como Marvin Hagler, que no la sentía en ningún momento de su carrera. ¡Pelea limpia! ¡Oh! ¡Pelea salvaje de Yermonta! Le van a quedar 30 segundos. Apretó el acelerador Yermonta Davis. Y también se ha llevado lo suyo, Yermonta, ¿eh? Sí. Ancho de derecha de Héctor García. Quizás los de mayor potencia son los de Yermonta. ¡Oh! Está el problema. ¡Ahí es! ¡Ya me dio la idea! ¡Más abajo, más abajo, bien! Nos va a salvar la campana, ¿eh? A ver qué pasa en malas condiciones está el dominicano tambaleante en el round número 8. Esto es una sucursal del manicomio allá en Washington, D.C. ¡El campanazo! Y termina el round. ¿Y de qué manera? En modo sobrevivir para García. ¿Cómo hizo para aguantar y no caer? Casi que una sentadilla. ¡Increíble! ¡Increíble! Dice, no veo. Dice que quiere parar la pelea. Le dijo a Chico Rivas. Chico Rivas le dijo a Bob Santos. Y Santos le dice que está bien. ¡Oh! ¡No, olvídate! Un vaso de mano izquierda de Yerbonta. ¡Qué manera! Sorprendido Tonga yo también. ¡Cómo aguantó! ¡Cómo aguantó! ¡Increíble! Además, después de eso se lleva este otro y la derecha. Después de este golpe, fíjense cómo se le aflujan las piernas y no cae. No, y ya no va a salir. Le pagan la pelea. Y ya no va a salir. Está gritándole cosas. Y no le queda que se haga la pelea. Se va a terminar aquí, no más. Va a ser un boleto gratis al país de los sueños por parte de Yerbonta Davis. La verdad, la verdad, qué bueno. Hay que saber escuchar al peleador. Ellos son la materia prima. Lo más importante en este deporte. Él dijo que no quería seguir. Y esto olvídese, ¿eh? Sí. No es ni cobardía, ni mucho menos. Esto es simplemente un ser humano que escucha su propio cuerpo. No, no.